Hola, te queremos invitar a estudiar Bioquímica a la Universidad de Talca porque ofrecemos una sólida formación científica que te permitirá aplicar tu conocimiento en diferentes áreas y participar en procesos de investigación, desarrollo de productos e innovación basado en ciencia. La carrera de Bioquímica a la Universidad de Talca presenta un plan de formación moderno e innovador en comparación a otras ofertas académicas disponibles en el país. Buscamos formar un profesional científico e innovador que pueda participar activamente en el desarrollo tanto regional como nacional. La Universidad de Talca posee académicos reconocidos a nivel nacional e internacional por su excelencia y aportes al conocimiento científico y es la única en la región acreditada por seis años en todas las áreas. Ven, te esperamos en la Universidad de Talca.